y así que hola qué tal mi gente muy buenos días buenas tardes buenas noches y bienvenidos a un vídeo más el día de hoy estamos aquí con mi compadre margen compadre yo diría que ya parte de mi familia así que ahí está ahí al lado tenemos la p6 la pc 6 pilatos una de las avionetas que han puesto nuevo las nuevas actualizaciones en microsoft light simulator salud de compadre saludo un saludo para todas las personas que están dándose cita en cada vídeo que usted sube también quiero recordarle a la gente de él de facebook que los vídeos están con mucho mejor calidad en youtube así que ya saben pasen su visita por ahí de munchin de cariño por ahí también yo sé que facebook tiene mayor peso en estos vídeos que youtube pero ahí estamos así que el día de hoy estamos el día de hoy estamos en sanford florida estoy en mí en la ciudad donde vivo literalmente tengo este aeropuerto a tres minutos de donde vivo cinco minutos vamos a agregarle el tráfico no compadre así yo literalmente veo todos los aviones todos los días aterrizar al frente del balcón así que la línea que determina más aquí yo diría que la 90 por ciento de la aerolínea que aterrizan en este aeropuerto es alguien y muchos a 320 he visto avionetas y otros tipos militares y tópicos y cosas así aterrizar incluso cuando había el show aéreo pasaban todas las ventanas y aterrizaban aquí en sanford tiene creo que si no me equivoco son cuatro pistas pequeñas incluyendo una escuela aérea hay acá aquí en un fly school en este aeropuerto se tiene la principal que donde aterrizan los aviones grandes tiene esta pequeña que la que tenemos detrás tiene esta que está acá y también tiene esta que ven por aquí lo que estas son las y como dije incluyendo este aeropuerto tiene una una escuela de pilotos así que aparta de mucho el tráfico aéreo le sobra por la escuela de pilotos que anda por aquí atrás por donde se ve usualmente puede venir por lo bueno de este aeropuerto es que tú puedes cruzar por aquí puedes mirar los aviones de pegar igual así que nada sin mucho se le fue la carrocería compadre ya no llego y eso este avión literalmente ya vino con la batería prendida usualmente casi tengo que todos mis aviones lleguen de por serie apagados pero el truido apareció prendido compadre no 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 el mío tiene la batería prendida no sé por qué o sí 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 la batería de este está prendida ahora todo encendido eso vamos y hacemos los check engine los check list parking brake set como no conozco este avión ya saben so power level en airo asegurando que funcionan bien con éste ok un poquito muy sensitivo pero está bien outside temperature ok y un favor ok perfecto switch el switch de ignición ahora sí ignición en el derecho of auxiliar landing lights y radio aviónic que vinieron on y vino todos ustedes y todo está perfectamente bien así que estar en ingenio y fui un levo en open no me sale el fútbol levo 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 no me sale aquí no es lo que estoy viendo estoy dándole no me sale nada y sólo que podemos hacer autocompletar literalmente es la primera vez que voy a volar este avión eso no me ha dado tiempo ni siquiera de examinarlo ni nada por el estilo lo bueno que tiene microsoft es lo que puede dar la auto completar y la guía hace todo por ti ahí tenemos el avión encendiendo y y y y y Increíble Fenomenal Ok, completamente realizado y estabilizado After starting También lo podemos autocompletar Y estamos listos Before taxi Autocompletar Y ahí estamos Me avisa cuando estés listo compadre Y estamos listos para Para salir Ya estoy chequeando aquí Lo que quiero saber donde está el Parking Brake Para soltarlo Vamos a hacer el taxi El Parking Brake Abre la ventana No abre la ventana, no está en ningún lado El Parking Brake es mi Mi mayor curiosidad Ok, Flaps en posición takeoff El Flaps está ahí abajo Donde está al lado de El seguidor Si El Parking Brake Tu ve Se ve como si fuera de un alambre rojo con amarillo Arriba del Flaps Eso tu lo jala Un alambre rojo con amarillo Al lado del Flaps no me sale el alambre rojo con amarillo Oh ya lo ve Si arriba Ya lo ve Como un alambre rojo con amarillo Como un alambre rojo con amarillo Un alambre rojo con amarillo Ya lo ve Yo lo que quite otra cosa Está molito Está molito Ok Vamos a salir por las nueve La Esa es la que tenemos directamente aquí atrás Tú que hay adelante Yo voy Yo lo sigo Soltamos Parking Brake Este es uno de los vuelos más experimentados que hemos hecho en la vida Usualmente casi siempre yo planeo las cosas Antes de hacerlas Pero esta vez No planeamos nada Soy caballito Metiste la emergencia pues Y que fue Si si Trabajate con el freno adelante Ehhh Trabajate con el freno adelante Nverex No te jaja Ay no te deje Le he perdido media cara Ya llegó la cara está tan media rara la violeta cuando un pecado está como apalía o que se va a elevar un pedazo de escama de un lado así se ve la violeta suya y ahí volvió yo estoy aquí hasta atrás de usted no estoy bien no no que se está yendo la la cama si a usted también arrancamos en secuencia arrancamos uno atrás del otro de una pégate 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 más una vez una vez una vez de peguemos tocamos base izquierda nos rotamos por la izquierda una y en dos y en tres wow nuestro sound esto se ve hermoso se ve igualito es increíble es igualito se ve nada más faltan los aviones que están aquí reparando mira mira se ve igualito y esta hora que usted cogió se ve hermosisimo así el sol ya cuando se está casi yendo un poquito flaps ya madre mía pero esto se ve idéntico mira loco pero tú estás viendo lo que es de aquí el cuando te gustó europeí mira loco y no sale el nombre de hay que decir si subimos para el city si pasamos esta es el polvulo cuantas vueltas damos a diario por aqui quiero poner la cuenta mira el camino del tren si no pero es todo lo que se ve no de verdad yo estoy impresionado porque cuando estábamos cuando estábamos en Nueva York nosotros dábamos la vuelta y no veíamos tantas cosas como estamos viendo aqui no se había desarrollado no se había desarrollado el mapa y los detalles están un poquito mas claros si si vamos a quitar la velocidad aquí está aquí estábamos compadre ya veo ya veo ya veo hermosisimo hermosisimo volando encima de mi residencia oh si aquí está aquí está la colita esta ahí está bueno como ustedes pueden ver literalmente mi casa queda acá y mira el aeropuerto ahí y a ustedes le pueden hacer una idea o es esta que está acá este lado oya ya sabemos compa cuando cuando no tengamos para para donde íbamos a checar el país del lago desde aquí primero y después vamos podemos mirar los lagos primero a aquí mira tú ves aquí en ese lago donde tú estás yo no te veo yo estoy detrás de usted abajo o arriba está volando abajo usted está abajo o está alto yo estoy detrás yo estoy detrás yo estoy detrás de otra persona qué bonito ay Dios mío si usted no me dice llegó a Nueva York por aquí en este lago que está aquí yo siempre veo cuando me voy al trabajo en la mañana yo veo a gente pescando aquí en este lago si o ya lo vi ya lo vi yo sabía pero ven acá pero compadre va como muy alto y muy rápido si está aquí en este lago nos vamos a ir por Anziri el lindo base puede ver la salida sí sí ya está en este lago en este lago no 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 sí Yes, Yes El lago que tu tiras fotos siempre, la mano es eso ¿Cual es? ¿Como que se llama? Ese mismo, yo tengo un nombre sativado Pero ese mismo, porque es el único grande que te puede dar nombre Yes Esta es la marina de Delta Osampo Yo no me veo nada Yo te veo, yo te veo que tu vienes ahí Oye yo te veo, bueno si es eso Ahorita estaba yo cayendo atrás uno para allá y no eras tu No, yo te veo Eso es lo que esta en la escuela de la avioneta Invento Betosimil Sooo, aquí estamos mi gente Voy a hacer una pausita porque me ha entrado una llamada telefónica y Y esta parte del video lo voy a tener que editar Así que... Pero seguimos dando vueltas Y vamos a aterrizar ahora mismo Lo que vamos a hacer es Vamos a coger Los dos videos Este y lo voy a editar Y voy a juntarlo con un vuelo que vamos a hacer Y vamos a venir desde Tampa Y vamos a aterrizar acá en este aeropuerto Con el 320neo Y ese le pertenece a... Ya sabes Aliyan en este aeropuerto Así que... Aunque Aliyan no tiene la versión neo Tiene el 320 más viejito Pero... Ya sabes... El neo es que tenemos aquí en Microsoft Flight Simulator Así que vamos a aterrizar Padre, ¿de dónde tú estás? Si, estoy yendo cuando estoy Ya estoy pasando el lago O... Devuelve, te vamos a aterrizar este... Este avión aquí en la pista En la misma pista para la que nos pegamos Y... Nada Vamos a ir haciendo el vuelo ese que... Desde Tampa No... No le vamos a ir muy largo Porque que... Nos vamos a juntar los dos videos No queremos hacerlo milagros El... Vídeo y el vuelo tampoco Pero... Ya lo saben Yo una vez le había prometido a ustedes que iba A hacerle un vuelo desde donde... Me he sido En el área Ya que una vez se lo hice en Nueva York Cuando viví en Nueva York Y... Por supuesto Más que... Se lo hice desde acá también Eh... Estoy bastante impresionado Eh... Con... La... Calidad Otra cosa Voy a... Eh... Compadre, tenemos que hacerte vuelo de nuevo, ¿ok? Si Pero tenemos que instalar el... El mapa Google El Google Map Ok Yo... Yo te iba a decir que lo instaláramos antes de hacer este vuelo Pero se me... Se me olvidó Hay un... 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 Bastante bueno en... offline screenwatchonmoto.com porque es una muy buena opción así que me voy a la cámara interior estaba volando desde afuera para mí observar todo el panorama posible voy a la cámara interior, cortamos power y vamos a aterrizar en esa pista que ven, esta que se ve allá esta pequeñita que ven aquí cortamos power y eso va a hacer que descendamos padre yo no te veo a ti eso veo no, pedí conexión con usted ya aterriza entonces, es la misma pista que es la que despegamos vamos a aterrizar en Sanford en Sanford, la misma pista ahí mía para cortar el vídeo y después ya sabes soportamos power 47 y una vez lleguemos a a los 100 nudos creo que vamos a poder poner flaps porque estamos muy cerca para los flaps le podemos hacer daño a los flaps, los flaps lo podemos poner después de después de pagar los 100 nudos ok, flaps ok, flaps me 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 throw me Aterrizamos todo menos bien. Es más difícil aterrizar en este tipo de avionetas que en los aviones grandes. Se puede quedar ahí mismo. Yo voy a aterrizar la pista contraria. ¿La contraria? ¿No me ve? ¿Te veo? Creo que quedó al lado derecho o izquierdo suyo. No sé cómo está posicionado. No te veo, no. Dios no te veo. ¿Tú vienes del lago? Sí. Es la pista pequeña que está, creo que detrás suyo. O al frente suyo. Yo lo estoy viendo. Si tú vienes del lago no es tan pequeña. Desde el lago si yo veo. Esa no es la pequeña, ¿no? Si tú vienes del lago. Si tú vienes del lago. Esa es la pista grande. Esa es la pequeña, la grande. Esa no es tan grande, pero... Esa es la pequeña, la grande. Esa no es tan grande, pero... Esa es la pista grande. 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 Pero dependiendo de cómo vea la cosa en el editaje. Aquí tiene un screenshot. Cómo vea la cosa en el editaje. Ya veré. Si hago dos videos. Así que nos vemos más adelante, mi gente. Nos veremos en la próxima. ¡Gracias!